Soy de por acá del norte, soy nacido allá en Torreón Cayo soy de muy buen porte, pues fui criado en Nuevo León Yo he cruzado la frontera muchas veces, niño Y en San Antonio una güera me brindó todo su amor Me quería pa' matrimonio y a Tuxón mejor me fui Yo no estoy pa' esos trotes, soy muy macho y le corrí Una larga temporada por California pasé Por Los Ángeles estuve San Francisco y San José Más de diez enamoradas por esos rumbos tejé No se diga ya en Tijuana cuando a México bajé En Sonora tuve amores y en Zacatecas también Desde allá hasta Tamaulipas con malos ojos me ven Pura envidia, señores, porque alegre yo nací Si algo debo estoy en Juárez allá pregunten por mí Me gusta la polca alegre acompañada de acordeón Y al compás del bajo cesto saca chispas mi tacón Me despido ya cantando salud, dinero y amor Le dice sinceramente su seguro servidor Y al compás del bajo cesto saca chispas mi tacón